Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bárbara, la hija de Fernanda Arcos y David Medina. Bueno, hoy les quería comentar sobre estos maravillosos productos que le hicieron a mi papá vender y vender y vender y vender y vender hasta que se pudiera comprar un iPhone 11 Pro Max y también AirPods Pro. Bueno, les quería comentar sobre estos maravillosos productos que yo no los valoro así como venta. Estos ayudan muchísimo en la salud O sea, mucho, 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 mucho Ayudan demasiado a la salud Bueno, les voy a platicar del aloe beta El aloe beta me ha ayudado también con este Y este a no contagiarme de este COVID-19 Bueno, el aloe beta yo me lo tomo con este Con cucharadas soperas Que me dan 3 cucharadas soperas de este En la mañana, en la tarde y en la noche Y me dan en un vasito de este Y me dan una cucharada, pum, trago Cucharada, pum, trago Cucharada, pum, trago Y así no le siento así como mal sabor Pero no digo que esto sepa mal Esto sabe rico Y bueno, también les platico del Dualse Mix Bueno, el Dualse Mix me ayuda a mi sistema inmunológico Como ya dije También me ayuda en las pestañas Me ayuda en las uñas Que miren, estas uñas Que me han crecido con este maravilloso producto No me las puedo cortar Porque han crecido muy duras y muy fuertes Bueno, yo les quería comentar sobre este producto Y este también Que este me ayudaron en una parte cuando nos fuimos de viaje Porque nos dan un viaje cada año Como casi a fin de año O a principios Porque a principios son como unas capacitaciones Pero bueno, yo les estoy comentando de los viajes internacionales Bueno, este producto me ayudó a recuperarme De una temperatura que tenía como de 40 grados O sea, no crean que eso es imposible Eso es posible Imagínense 40 grados de temperatura Yo me enfermé cuando estaba en un bus Yendo para un edificio de Dubai Y habían puesto el aire acondicionado muy frío O sea, se me había tapado la nariz Y bueno Pues ahora les quería comentar de lo que me pasó Tenían una cena mis papás Que les iban a entregar el pin de diamante Y no pudieron ir ¿Por qué? Porque yo estaba enferma y me querían cuidar Entonces mi mamá me estaba dando 3 cucharadas soperas cada 10 minutos O sea, 10 minutos, pam Sonaba la alarma 1, 2, 3 Y yo creo que fue sin el este Pero a lo mejor también Bueno, entonces este Para el otro día Que era el parque acuático Que yo Solo habíamos venido por eso Entonces yo así como Uy, vamos a poder ir o no Y bueno Me recuperé Y pude ir a ese parque acuático La verdad es que estuve todo el día En la piscina o pileta Como le digan en otros países Aquí en Chile le decimos piscina Y estuve todo el día En el parque acuático Y no me pasó nada Bueno, ahora les quería comentar de este Este también me está ayudando en el COVID Como les mencioné más atrás Y bueno, este Cuando me mencionaron Que me ayudaba para las uñas Yo dije Ese es mi producto Porque yo siempre había querido Que mis uñas estuvieran así como Grandes Porque no me crecían mucho Y bueno, también me ayudó Para las pestañas Que las tengo demasiado largas Porque también me he hecho Uno mi plus gel Que no se lo he mostrado Pero en otro video Se los voy a mostrar Bueno, este Me ayudó en las uñas mucho Miren No puedo Me duele hasta el diente Y bueno También les quería comentar Que este producto Se me salió un diente en la cuarentena Bueno, mejor dicho Me lo saqué Aquí está Que se me salió Y con este Tenía sangre Entonces me lo tomé Y se me pasó la sangre demasiado Entonces Eso les quería comentar Que bueno Ya le llegó a mi papá Y que esto Me funciona Muy bien Así que se los recomiendo Mis papás hacen un zoom A las 8 de la noche De Lunes a sábado Entonces Aquí Les van a Bueno Ustedes pregunten aquí Si quieren más información Y Bueno Eso Para que les hablen De la empresa Maravillosa que tenemos Bye